Diseño de interiorismo, inspiración nórdico. Vamos a dar un repaso por todas las estancias de la casa. Comenzamos con el recibidor austero, sobrio, con pocos colores. Cocina, con madera natural, con poco color, igualmente con líneas rectas y muy moderno. Salones, espacios elegantes, nada recargado. Y pasamos a por los dormitorios, con mucha tapecería, pero color liso. Entramos ya de lleno. Cuando entramos en una casa, el recibidor nos tiene que indicar el resto del diseño del espacio. Es decir, cuando entramos en una casa y tiene una clara inspiración nórdica, sobrio, con muy poco color, el resto de las estancias tiene que estar exactamente diseñado con el mismo estilo. Pero el diseño nórdico no implica que sean lugares muy fríos, con poco diseño, con poca gracia. No, simplemente nos estamos reduciendo al nivel del diseño a lo esencial, a lo que realmente necesitamos. Y lo vemos aquí en el diseño de los recibidores inspiración nórdico. ¿Y cómo están diseñados estos espacios? Pues con muy poco color y con pocos muebles, con una cónsula, líneas rectas, a lo mejor una planta, un espejo, pero nada recargado, todo muy simple, sencillo, sobrio, austero, con muchísimos materiales naturales, como por ejemplo la madera, mimbre, piedra, mármol. Todos esos elementos para objetos decorativos son perfectos porque tenemos la percepción de que estamos conectados con la naturaleza siempre y cuando utilizamos pocos elementos decorativos y colores sobrios, nada de estampado. En el diseño inspiración nórdico no vamos a ver nada en absoluto de estampados. Y hablando de las tendencias y el diseño nórdico, aquí ya os he dejado un vídeo con espacios muy sobrios. Por favor no os olvidéis suscribiros al canal, así siempre estáis a lo último en el mundo del interiorismo de lujo. Pero no solamente los recibidores pueden tener una clara inspiración nórdica a la hora de diseñar estos espacios, sino también las cocinas y cuál es el mejor color para una cocina de diseño actual. Hay dos opciones o el blanco. Aquí os dejo un vídeo de cocinas blancas con un diseño muy espectacular, cálido, pero sobrio a la vez. Y al otro lado también podemos diseñar la cocina en color gris perla. Y estos dos tonos nos van perfectos para las cocinas con diseño inspiración nórdica. Y lo podemos ver aquí. Las cocinas con este hilo conductor, es decir, la inspiración del diseño nórdico, está muy claro. Tonos muy lisos, nada de contrastes, diseño muy austero. Nos estamos reduciendo realmente a lo que es esencial, a lo que necesitamos. No sobrecargamos absolutamente nada y dejamos penetrar la máxima cantidad de luz natural posible. Y a pesar de que los salones son espacios donde posiblemente, aparte del dormitorio, pasamos la mayoría del tiempo cuando estamos en casa, no es imprescindible llenar el salón con objetos decorativos, con estampados, con colores, con diferentes materiales, con putacones grandes. También se puede decorar el salón con un diseño mucho más austero. Para los aficionados de la decoración, algo más recargado. Aquí os dejo un vídeo de los salones con algo más de color. Pero ahora nos estamos centrándonos en el diseño nórdico. Implica el que líneas rectas, sofás muy planos, mesas auxiliares, mesas de centro, casi que no se percibe que están presentes. El diseño nórdico, sobre todo, habla del silencio, de las ausencias, pero también de la abundancia de los tonos lisos. Es decir, estamos percibiendo y obviamente en los salones de diseño nórdico también tenemos que estar muy conscientes de que la tapizaría, por ejemplo, que es un elemento clave en este tipo de diseño, debe de ser de tejidos naturales, lisos. Lo ideal es cuando diseñamos una casa con inspiración nórdica, coger un hilo conductor, como por ejemplo el color blanco, blanco roto o gris, y desde ahí ir tirando del hilo y decorar este espacio, ir jugando con estos colores, pero siempre dentro de la misma cama, blanco, blanco roto, tirando a crema, gris, gris, perla, gris, un poco más subido, pero no llegando hasta el negro, para no crear un contraste demasiado fuerte. Y ahora ya pasamos a los dormitorios, y los dormitorios en general deben ser espacios muy sobrios, donde reina realmente la calma. Lo hemos visto aquí, tendencias de dormitorios muy actuales, y aquí en los dormitorios y sino nórdico, que vemos colores monocromáticos, silencio, muchísima calma, con mucha tapicería, y el mobiliario solamente realmente lo que es imprescindible, lo que no carga el espacio, lo que podemos dejar como muy elegante, pero sin llenarlo con estampados. El cabezal a cambio, grande, sobrecargado, tamaño XXL, esto realmente crea un ambiente muy elegante, los cabezales vienen tranquilamente esta nueva temporada, con grandes dimensiones, pero nada de estampados de nuevo, vemos muchísimo color liso. Espero que este breve viaje por el mundo del interiorismo, diseño de inspiración nórdica, osa inspirar un poquito para hacer a lo mejor unos cambios, en vuestra casa, quitarnos un poco todos esos elementos que realmente están únicamente ahí para llenar el espacio. Cuando sacamos realmente lo que no necesitamos es cuando permitimos al espacio de respirar muy profundamente, es cuando sentimos que el espacio realmente nos está acogiendo, y los contrastes fuertes y los tonos muy subidos ya realmente son cosa del pasado. Ahora estamos viviendo un momento en el cual queremos disfrutar de nuestras casas, pero queremos vivir con menos. Al final, por fin permitimos que el espacio respire, y de esta forma también percibimos mucho bienestar. Nos hace sentir mucho más cómodos estar en un lugar que los muebles y las paredes realmente respiran para percibir realmente dónde estamos. Espero que esos consejos os hayan gustado. Por favor, no os olvidáis de suscribiros al canal y tengo muchas ganas de seguir viajando con vosotros por el mundo del interiorismo de lujo, agarrar los cinturones porque el viaje continúa y tenemos que seguir redecorando el planeta. ¡Gracias! ¡Gracias!